El historiador, ante todo, es alguien que se hace preguntas desde el presente para tratar de comprender el mundo en el que vive, trata de encontrar respuestas en el pasado. No somos personas alejadas de la realidad, sino comprometidas con esta, y yo creo que ese es nuestro espacio de resistencia a la embestida que implica el mundo en la actualidad. Y mi historia favorita en particular es la historia cultural, aquella que se encarga del estudio de la representación, esto. Y la amé para siempre, para ya nunca más dejarla. Bueno, primero que abracen a su historiador más cercano. Quiero enviarles además un abrazo a mis maestros, a mis alumnos historiadores en formación. Felicitar también a mis compañeras y compañeros que, como yo, amamos esta disciplina.